El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Señoras y señores, estoy muy agradecido porque Dios Todopoderoso nos tiene aquí, a ustedes, con total sanidad frente a sus televisores y a nosotros aquí mostrándoles las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Soy José Velázquez Pereira, Margarita Sánchez está en el control máster de emisión, Álvaro Quique Delgado Galvis está en la producción general de Impacto. Vamos a comenzar con las noticias, pero por favor dele compartir al programa. Si es tan amable y así lo esté viendo por la televisión abierta o por la televisión cerrada, por cable, por suscripción, entre a su Facebook, escriba Impacto José Velázquez y enseguida le da play al video, le da compartir y le da me gusta para que todos sus amigos vean Impacto. Aquí están las noticias. En Cartagena y en Bogotá, la policía y la fiscalía le cayeron a un depósito de drogas que falsificaba medicamentos, vendía medicamentos vencidos con fechas nuevas, los adulteraban y otros que llegaban de contrabando de otros países. Fueron ocho toneladas incautadas. En Cartagena, la Fiscalía y el Ejército Nacional con apoyo del GAULA Militar capturaron en Bolívar y el Departamento de Córdoba a once personas que enviaban cocaína en cargamento de frutas y alimentos desde el puerto de Cartagena con destino a Bélgica y Holanda. En Barranca Bermeja murió el piloto de motovelocidad que hacía maniobras peligrosas en la calle, cuando otra moto que hacía piques lo estrelló. En Bucaramanga por fin cayó Juanchito, que había sido capturado 22 veces, los jueces le daban prisión domiciliaria, pero Juanchito se evadía para seguir delinquiendo, atracando y esta vez ya no podrá volver a las calles porque la policía lo sorprendió después de que mató de una apuñalada a un ciudadano en Provenza por robarle el celular. En Ocaña la policía capturó dos venezolanos, atracadores de buses en la vía Ocaña-Cúcuta. El Departamento de Policía Norte de Santander lleva 200 capturas por porte ilegal y hurto agravado de personas de nacionalidad venezolana. En Bucaramanga dos motociclistas bien burros, bien remulas invadieron el carril exclusivo del viaducto García Cadena en la metrolínea del sentido sur-norte y quedaron con las patas partidas por sucios. En Bucaramanga, yo soy Esperanza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfescu. En Bucaramanga, Esperanza Gómez, la chica Playboy Colombia, nos enseñará las técnicas de la seducción en pareja este sábado primero de septiembre para que usted compre la boleta porque ya prácticamente están agotadas para ir a la verla en el Teatro Corfescu. En Barranca Bermeja, a golpes, la mujer que fue víctima de este ladrón lo capturó, le quitó el celular y con apoyo de la comunidad le dio lo suyo hasta que llegó la policía. ¿Qué Barranca Bermeja tan arrecha como decimos los santandereanos? En Bucaramanga, fuerte aguacero esta tarde, causó graves emergencias en todo el área metropolitana de Bucaramanga, donde hubo deslizamientos, inundaciones y algunas viviendas desechadas. En Bucaramanga, este sujeto de esa placa, de ese carro que dice que presta servicios médicos, adelante había un carro del aseo y todo el mundo esperando pacientemente al que el carro recogiera. Pero él seguía con diarrea o con ganas de poposearse en los calzones porque era una pitadera que fastidiaba a residentes y a todo el mundo. En Quirón fue capturado este atracador, luego de robar a un motociclista intentó apuñalarlo, pero el motociclista y la comunidad lo ayudaron a capturar hasta que llegó la policía. Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí en impacto, el defensor de la familia de transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. En Bogotá, mire la cantidad de medicamentos que incautó la fiscalía. Esto ocurrió en Bogotá, Soacha y en Boyacá también, donde la policía y la fiscalía le cayeron a un depósito clandestino de drogas que vendían medicamentos falsos, medicamentos que llegaban de contrabando y eran un peligro y tenían una sustancia abortiva. Medicamentos también vencidos, a los cuales les cambiaban la fecha de vencimiento para hacerlos perecer vigentes. ¿Qué tal estos miserables como comerciaban con la salud humana? Por eso la policía los capturó en la ciudad de Bogotá. Además de eso, incautaron medicamentos, leche para bebé y preservativos con la punta rota. Mentira, no. Preservativos. Once personas fueron capturadas por falsificar, alterar la fecha de vencimiento e introducir ilegalmente medicinas, especialmente de Ecuador. Entre ellas, una pareja de esposos que controlaba el negocio ilegal de medicamentos. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este 1 de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además, también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima! Disfrute con su esposo. Vaya y aprenda las técnicas de seducción de esta voluptuosa y bella mujer, Esperanza Gómez, este sábado, 1 de septiembre, en el Teatro Corfe School de Bucaramanga. Seguimos con noticias. Vamos con lo siguiente. Ahora vemos cómo en Cartagena, la policía y la fiscalía realizaron estos operativos con apoyo del GAULA Militar. ¿Qué fue lo que pasó? 18, siendo las 10 y 5 de la mañana, se le da a conocer al señor Héctor Manuel Asbonto, identificado José Leo, señor de Ciudadanía. Este es el momento, déjenme el audio tranquilo, a full arriba, este es el momento en que capturan en Cartagena y en Córdoba, en Montería y en otros municipios, a unos sujetos que hacían parte de una red que contaminaban cargamentos de frutas y verduras que legalmente salían del país, pero estos, con el apoyo de una red que estaba en los patios de los puertos de Cartagena, metían, sin que los dueños del cargamento se dieran cuenta, metían la droga, cocaína, que trasladaban para Europa y para Holanda. Estas carturas se dieron en Cartagena, entre ellas está Alias Pinocho, que era el jefe de la banda, otro que se había también estaba en la cárcel, otras carturas también se legalizaron en la cárcel, la ternera de Cartagena, porque allí también hay otros sujetos capturados por el homicidio, mataron a una persona, había un personal supuesto de seguridad que era el encargado de ejecutar las órdenes de sicariar, amedrentar o desplazar a las personas que se oponían al trabajo de estas personas, aquí escuchemos esta captura. Nosotros somos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, adscritos a la dirección especializada contra el narcotráfico. El sujeto también, el jefe de la banda, todo empezó porque el comienzo de año, mataron a una persona en un ajuste de cuentas, a raíz de eso, entonces se dieron cuenta de una cantidad de droga que iba para Bélgica y de allí empezaron una guerra entre ellos, lo cual la Fiscalía empezó con la investigación en conjunto con el Gáula Militar y de una vez se produjeron las capturas. Estas 11 personas eran las que metían encargamentos de frutas y verduras legales de alimentos que iban para Bélgica y para Holanda, desde Colombia, desde el puerto de Cartagena metían gran cantidad de cocaína, ellos pertenecían al clan del Golfo y por esa razón, pues la Fiscalía, con un juez de control de garantías, emitieron las órdenes de captura y se produjeron en Cartagena, en Montería, en varios pueblos del departamento de Córdoba, hasta donde llegaron los investigadores junto con el Gáula Militar y dieron captura a estos delincuentes. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez, por eso a la hora de comer nos prefieren, tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana, calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. Saludos para Viviana Mésquita, que a esa hora nos está sintonizando en Alblincar, ella es la pintora especializada en la técnica de pintura para carros, pintura automotriz, en donde queda en la carrera 19 con calle 15 y prácticamente llegando a la 16, no, donde comienza la 15, el semáforo ahí del Boulevard Bolívar, de la carrera 19 con Boulevard Bolívar Alblincar. Saludos para ella y saludos para todos los televidentes. No se le olvide que, bueno, ahora más adelante vamos con lo de mi viejo sazón. Vamos con noticias en Bucaramanga. General Manuel Antonio Vázquez Prada, felicitaciones. A este sujeto, Juanchito, lo habían capturado más de 22 veces, por tráfico de estupefacientes, por hurto agravado y calificado. El tipo se volaba de la prisión domiciliaria, por eso se burlaban de los jueces que le daban. Yo no sé por qué él fue el juez que le daba siempre la libertad a Juanchito, no se lo llevó para la casa de él. Pero Juanchito, este peligroso delincuente, siempre se volaba del sitio de detención. La policía lo capturó durante 22 veces, hasta que la última lo capturó luego de una persecución, después de que mató a una persona y le pegó una puñalada por robarle el celular. Tenemos declaraciones del general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre esta captura. Bueno, aquí están todos los elementos con que Juanchito hizo esa... Cometió ese delito, porque son el cuchillo y el celular que había robado de la persona que asesinó. Once personas también de la banda de Juanchito fueron capturadas, y once personas que también eran mitos de la inseguridad. Ojalá, por Dios, esta justicia necesitamos que sea muy efectiva, para que esos delincuentes no salgan a la calle con detención domiciliaria y vuelvan a hacer de la suya, burlándose de la justicia, y poniendo en jaque la seguridad de los ciudadanos. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. No se los vi que Santanderiana de Cascos tiene las promociones de cascos y descuentos con motivo del aniversario, otro aniversario más en la carrera 18 con calle 48 en Bucaramanga. Vaya porque Santanderiana de Cascos le hace la decoración de su moto, también le tiene la defensa, las parrillas, les instalan las luces LED, las exploradoras, también le tiene los cascos, todo lo que usted quiera para su moto, y aproveche los grandes descuentos porque ya después de que se acabe el aniversario, que es la otra semana, el lunes ya no hay descuentos de nada. Aproveche este fin de semana y desde hoy en Por Plachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48 en Bucaramanga. Seguimos con noticias. Miren Ocaña, ¿cómo fue que la policía capturó a este par? El hecho más reciente en el que pasajeros de buses fueron víctimas de asaltantes procedentes del vecino país se registró hacia la una de la madrugada de este sábado cuando Keiber Molina Camejo y Gabriel Alberto Reyes Hernández interceptaron en el punto conocido como Monte Redondo, un vehículo de servicio público para con intimidaciones lograr despojar a los ocupantes de sus pertenencias, entre estas dinero y equipos celulares. Una vez ocurrido el asalto, las víctimas vía mensajes de WhatsApp informaron a las unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte del departamento quienes reaccionaron logrando ubicar a los asaltantes que fueron reconocidos por los afectados. Los detenidos venían siendo perseguidos por las autoridades que habían logrado recopilar 40 denuncias instauradas por víctimas de hurto en ese mismo sector, con cinco casos ocurridos en el presente año. Reconocimientos fotográficos fueron importantes para lograr la judicialización de los migrantes sobre quienes también pesaban en su contra los testimonios de mujeres que aseguraban que durante el asalto les manoseaban las partes íntimas al tiempo que las intimidaban para quitarles sus pertenencias. Los venezolanos capturados hace un mes habían cometido un hecho de hurto a los ocupantes de dos volquetas y un taxi. Estos dos individuos fueron los que nos acabaron de atracar a nosotros. ¡Bravo, bravo! ¡Evicina Nacional arriba! Al momento de la detención se les halló en su poder 20 celulares y más de dos millones de pesos en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros, dos proveedores cada uno con nueve proyectiles. En lo que va corrido del año se han presentado 200 capturas por porte ilegal de armas y hurto agravado. de personas con nacionalidad venezolana. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. ¡Los esperamos! ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga. ReadyTex, revisión técnico-mecánica confiable. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos, motero, para nuestros amigos televidentes que siguen con nosotros en Impacto. Para Eudoro Quiñones Lizarazo, igualmente para Diana Vargas, Socorro Prada, Gilberto Pavón, Dubán Ortega, Marta Torres Martínez, Álvaro Alexis, Alejandra Morino, que le gusta Impacto. Gracias, Alejandrita. Alejandra Ortiz Olarte, igualmente Vargas Río Fernando. María Eugenia Fuentes Cáceres, María Eugenia Fuentes Cáceres. Gracias, María Eugenia. Y a todas las personas con nosotros como Javier León, Ricardo Ramírez, Miranda, María Cristina Maldonado, John Jairo Vargas Suárez, Carlos Carvajal. Todos los que le dan me gusta y le dan compartir. Por favor, denle me gusta a la página de Impacto. Cuando usted ve la página de Impacto, denle me gusta a la página. Y verdad que vamos a tener muchísimos, muchísimos más televidentes y seguidores siempre porque todos los que son sus amigos van a ver. Háganme ese favor si son tan amables para que ustedes sigan viendo las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Seguimos con noticias. Miremos ahora cómo en Bucaramanga dos motociclistas. Mire este accidente tan estúpido. Dos motociclistas bien burros. Burros porque son afanados, parecen locas en chancletas. Se fueron por el carril exclusivo de Metrolínea. Uno intentó salir del carril exclusivo y el otro pues frenó. Y cuando tenga se dieron los animales las bestias que conducen moto porque eso no se puede llamar de otra manera porque no son respetuosos de las normas de tránsito. Hay cualquier cantidad de motociclistas que están actuando como delincuentes y no podemos permitir que estos sujetos que actúan mar y que se accidentan estúpidamente por invadir los carriles exclusivos, por pasarse sobre los separadores, comerse los semáforos, comerse los pares, sigan haciéndonos quedar mal a los buenos motociclistas que en Bucaramanga, el área metropolitana, somos 348 mil motociclistas que respetamos las normas de tránsito y que hacemos las cosas correctas y no estos burros que manejan moto y merecen el Premio Nacional Remula. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Bye. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, las más televidentes. En Mi Viejo Sazón fuimos a comer hoy delicioso, delicioso lo que comí en Mi Viejo Sazón. Ahí mire qué come, un bocachico frito en Mi Viejo Sazón. Pero ¿quiénes van a comer delicioso un restaurante en Mi Viejo Sazón? Pónganme las imágenes para que la gente sea todo de los platos. En la carrera 22 con calle 49 y 50 del barrio La Concordia, restaurante Mi Viejo Sazón, una delicia ir a comer. Qué delicia. No, pónganme el comercial, no importa. El comercial porque le colocas sin audio ni nada y ahí vamos a saludar a los televidentes que van a disfrutar allá en Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes son los que van a comer? Miguel Acevedo, Rosa María García, Don Hernández, Ercili, el electricista, no sé, no le entendí. Mi amigo, por supuesto, Mundo Coches, que siempre es un asiduo fanático de la buena comida, de la buena mesa. Comidas sin condimentos, tipo casero, hay un restaurante en Mi Viejo Sazón. Y su amiga y también igualmente a Marina Cárdenas, Miguel Antonio Palacios, al quiropráctico de Girón, Javier Arenas y a todas las personas que van a disfrutar en restaurante Mi Viejo Sazón en Bucaramanga. Seguimos con noticias, con Margarita Sánchez, que está en el control máster de misión y María Paula. Vamos con noticias. Aquí estamos, como en Medellín. Mire este video. Aquí supuestamente dos clientes llegan, pero un ladrón se da cuenta de que el sujeto guardó, el vendedor guardó, fue grabado gracias a cámaras de alarmas de seguridad Lancet, que guardó el celular en la gaveta y que el otro bobito, usted puede colocarme en la cámara de seguridad Lancet en la parte de la alta, Margarita, porque es que ahí no, vea, ahí entra el ladrón, el que tiene el bolso es un ladrón. Cierto, se va corriendo, se va corriendo y como ve el otro dormido, se dio cuenta donde el sujeto guardó un celular en el cajón, abrió el cajón, sacó el celular. El otro bobo ni se dio cuenta porque estaba, mejor dicho, durmiendo más que la cosa del papa. Y enseguida se regresó y sacó el otro celular y se fue. El tipo, colóquenme el final de video con cámaras de alarmas Lancet. Volvió nuevamente, el vendedor ya al final del video regresó después de que supuestamente entendió a las personas y empezó a buscar y no encontró porque lógicamente ya le habían robado. Gracias a las cámaras de seguridad de alarmas Lancet se dio cuenta de que fue quedado papayazo y que el compañerito o el jefe estaba profundo, durmiendo más que la cosa del papa y por eso de una vez tenga, lo robaron. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, estaba acomodando mis moticos. Saludos para los amigos de la tienda de herramientas, todas las herramientas, en la calle 19 con 19. Que usted puede ir a comprar todas las herramientas de moto, automotores, carpintería, neumático, torno, eléctrica, soldadores, inversores y 5 mil herramientas más. En la carrera 19 con calle 19, la tienda de herramientas en Bucaramanga. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, Esperanza Gómez, invítenle a ustedes directamente a los televidentes. Sedúzcalos. O como dicen los, como dice, ¿cómo es Don Geriondo? O poseyeme, Esperanza, o poseya a los que quieren ir a verla en el Teatro Corfescu este sábado para que compren la boleta. ¿Cuál número? Bucaramanga, yo soy Esperanza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfescu. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además, también van a aprender cómo mantener la llama de la... Bueno, ya si a usted le gustaría aprender de la mejor de Esperanza Gómez, aprenda. Las técnicas de seducción. Recuerde, no déjeme la anterior imagen. Recuerde que las técnicas de seducción, usted las puede tener con esta bella mujer, Esperanza Gómez. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Usted encuentra en Instagram y en Twitter. Ahora sí colóqueme la otra imagen para que sepa dónde comprar las boletas o que llame. Al 317-587-4445. Para hacerlo hay que saberlo hacer, dice Esperanza Gómez, con las técnicas de seducción. Seguimos con noticias en impacto. Vamos con más. En Barranca Bermeja, mire esta mujer santandereana, como decimos nosotros, a recha mano, parece que una mujer corajuda. Este delincuente de amarillo le había robado el celular y ya lo persiguió. Lo cogió y tenga puño limpio. Le puso el puñito donde la mamita le puso la tetica y ya se iba a escapar cuando tenga para el piso. A los delincuentes no hay que dejarlos parados, hay que tumbarlos. Hay que pegarles una patada en las rodillas para que caigan al piso. Y cuando caigan boca abajo hay que amarrarlos. Y si llevan moto hay que quemarles la moto. Porque no podemos permitir que esos delincuentes sigan haciendo de la suya. Los jueces de control de garantía lo mandan para la casa. Y vean, ah, que la había apuñalado, dice ella. Ay, pero vean, con esa misma le digo, ¿qué mujer tan berraca esa santandereana arrecha? Oh, disculpen los amigos mexicanos, Quique Esquiver y demás amigos en México. Vean, pata y puño le seguía lloviendo todavía a esa mujer. Sí, así es. Y no, y los otros, ¿qué? En otro modo dormido es más berraca la mujer. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Comisidios al 316-495-7686. Ya saben que hay que ir a comprar en Santandereana de Cascos en la carrera 18 con 48 los impermeables, impermeables bonitos para mujeres. También todo lo que tenga que ver con parrillas, con defensas para la moto, con baúles. Hay que son muy baratos, aproveche para que usted no tenga que andar con el casco en la mano o con el impermeable en un bolso. Allá todos los impermeables también se los venden, les venden el baúl, les venden donde guardar, donde defenderse en Santandereana de Cascos. Porque mire, estos aguaceros tan bravos, y va a seguir lloviendo así, y eso que estamos en verano. Pero mire este aguacero de esta tarde en Bucaramanga, sobre las 13 de la tarde, bravísimo. Escuchemos la lluvia y cómo caen las gotas, vea. Ahora, desde un carro, veamos cómo se ve en la lluvia el aguacero de esta tarde, que no se veía ningún color. Se veía blanco y negro por el aguacero tan fuerte que había a esa hora en Bucaramanga, y que va a seguir lloviendo. Por eso vaya a Santandereana de Cascos y compre más lo que usted necesita. Seguimos con noticias. Vamos a saludar a televidentes que a esta hora están comunicados con nosotros, y que le dan me gusta a la página Impacto, y que le dan compartir. ¿Quiénes son? María Cristina Maldonado, Yoncairo Vargas Suárez, Socorro Salazar, bien, doña Socorro, Marlon Yesin Navarro Sánchez, Cristian Camilo Tafur, Víctor Martínez, y Víctor Martínez. Igualmente, saludo para Leidy Herrera Fernández, Claudia Torres, Cecita Mineo Sincruz, que esa es la sintonía, vete, tiene un nombre tan raro. Bueno, Socorro Prada también, Sergio Parejo, Claudia Gómez Torres, igualmente saludamos a doña Socorro Prada allá. Bueno, todas las personas que cantidad le dan me gusta, a Germán Pimiento, Claudia Torres. Lo mismo que, vamos a saludar a Leonardo Ramírez, Jesús Ayala, a James Posada Osorio, a John J. Villa, a Juanito Cimneros, a Mizargen Humberto Cuevas, de Motoclinic, y a Andrés, su ayudante, lo mismo que a los muchachos de AKT Motos, Motobol, en Bucaramanga. A Leonardo, y a todos los muchachos, se va a detallar, no nombro ninguno, porque son muchos y son bastantes, de verdad, los que nos ayudan y nos atienden muy bien en la moto AKT T3 Venture. Gracias también a Luchito Motolud, a los mecánicos de motolubricante La Concordia, a Marquitos, y por supuesto, a la señora Margarita, su esposa, y a todos los muchachos, que son unos duros allá para cambiar el aceite de la moto. Es más barato allá, bañan, porque allá es donde yo cambio el aceite de la moto. Es a granel, ya no me, si usted quiere que le vendan el tarrito, pues el tarrito le vale un poquitico más, le vale como 5 mil pesos más, pero si usted lo quiere a granel, le sale más barato. Y es aceite original, ojo, porque el aceite lo están chiviando mucho, y usted le echa aceite chiviado a la moto y se le puede joder el motor. ¿Por qué? Por cochino, por no cambiar donde realmente son honestos, trabajadores como estos gente de Dios, que se llama mi amigo Marquitos Vera, y su bella esposa Margarita. Gracias. Lo mismo que a Hamilton y a todos los muchachos que nos están sintonizando. Vamos con noticias. Veamos en Bucaramanga, mire este sujeto. ...y dice que de una empresa presta servicio a una empresa de salud, mire, mirele la placa de carro. Hay trancón porque hay un conductor de un camión haciendo la reconexión de ese, debemos ser pacientes. Pero este señor, mirele la grosería. Mirele la grosería al sujeto, vea, la placa de carro, para que la empresa de salud, mire. Mirele la placa de carro. Hay trancón porque hay un conductor de un camión haciendo la reconexión de ese, debemos ser pacientes. Pero este señor, mirele la grosería. Ese, pero ojo, porque ese tipo, mirele la placa de ese carro, Margarita le acongela ahorita, le pone pausa cuando salga la placa del carro. No, más adelante cuando sale la placa del lado. El parapeto es que trabaja en una empresa de salud para sacar el quite, mire. Y mire la cara del sujeto, véalo, véalo. Ese es. Un poquitico atrás si pudiera, UFR 856, para que la policía de tránsito Bucaramanga y los agentes de tránsito estén pendientes. Este sujeto, yo no sé cómo le dieron un pase o en qué cultura tendrá o en qué, no sé si será que trabaje en un prostíbulo o en una, yo no sé, pero es terrible el vocabulario del señor y la impaciencia. Ni los motociclistas ni los domiciliarios, que como ustedes ven ahí son los más amanados, todo el mundo paró tranquilo, relajado, pero este señor era una pitadera que pareciera que si les fuera a hacer popo en los calzones. ¿Y qué señor sería que llevaba diarrea o que le iba picando la nalga? Algo parecido, pero lo terrible. Pero qué grosería del señor. Y eso se llama, dice que un conductor, por Dios, qué falta de cultura. Ojalá no sea de aquí de Bucaramanga y ojalá podamos conseguir el nombre y me puedan dar el nombre de este sujeto que debe ser sancionado por los agentes de tránsito y montarle la perseguidora porque mínimo es pirata. Seguimos con noticias. Vamos ahora con Girón. Mire, este atracador fue capturado después de atracar a un motociclista. Con un cuchillo se le fue en plena zona urbana de Girón. E intentó atracarlo y de una vez se le fueron los otros motociclistas. Encima se salvó porque llegó la policía y lo capturó. Y ahí es donde los delincuentes piden rapidito que llegue la policía porque mire, la carita le quedó sanita. Pero véanlo usted bien porque ese va a quedar libre en las próximas horas debido a que los jueces de control de garantía lo mandan para la casa porque no hubo sangre, no mataron a nadie ni apuñaló a nadie. Pero va a estar en la calle y cuando esté en la calle, por favor, vamos a darle un tratamiento bien merecido para que no vuelva a poder. Ojalá pintarle las uñas de negro con un martillo que le quedan bonitas. Saludo motero. Margarita Sánchez, están en control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en la producción general de impacto con Paulita en la transmisión y Daniel Felipe Alvarado Velázquez todos con la dirección de José Velázquez Pereira. Les deseamos que tengan muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo Don Bernapérez. Recupere de pronto. Saludo motero. Chao. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted es el protagonista